Bueno, pues vamos con el vídeo de esta semana, Javi, y vamos a hablaros... El vídeo dinámico, el vídeo... ...de nuestros cinco boiler room favoritos, o los mejores boiler room de la historia, porque nos hemos dejado llevar por las visitas, pero también por la calidad musical, ¿eh? Yo creo que hemos hecho una buena valoración. Por la calidad musical sobre todo, pero sobre todo también por la repercusión. O por lo que ocurre dentro de la sesión también, ¿eh? Sí, eso es otra de las cosas que son bastante importantes y hemos tenido en cuenta que es... ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre durante el transcurso de esa hora, ¿no? Exacto. O de lo que dure. O de lo que dure, ¿no? Que hay muchas cosas, en muchos de los que hemos puesto... Sí, hay como easter eggs, cosas raras que ocurren. ¿Sabes easter eggs? ¿Qué tú dices? No sé, sucesos de todos, sinceramente. Es como rollo, tipo, son detalles que te quedan locos cuando... Es que, ¿cuántos vídeos ha podido subir boiler room, hermano? Normal que hayan tenido que suceder anécdotas y cosas raras. ¿Cuánto tiempo llevan? Más de 10 años, ¿sabes? Más de 12 o 13 o 14. Por eso te digo, es que... Han tenido que subir, no sé cuántas sesiones han podido subir, pero probablemente más de 5.000. La mayoría de estas son... Yo creo que pueden tener más de 5.000 vídeos, ¿eh? Son sesiones míticas. Hombre. Y hay algunas más recientes que otras. Las más cercanas, las más del top, son sesiones históricas. Bueno, Javi, vamos con el número 5. Empezamos por la más reciente, creo yo, ¿no? Sí, esta es la más reciente, ¿no? Yo creo que puede estar ahí con el 4. Son los dos más recientes, sinceramente. Más o menos, ¿eh? Esta es más reciente, creo yo. Puede ser, pero sí es por muy poco, sinceramente. Bueno, Javi, número 5. Marlon. Una sesión... Señor Marlon, ¿no? La que yo flipé, dije, es de lo mejor que he escuchado en mucho tiempo, musicalmente. Y es la sesión de Marlon Hofstad, el señor DJ Daddy Trance, en el glitch. ¿Cuánto salió del glitch, eh? Javi, Héctor Oaks, la sesión de Patrick Mason, la sesión de Clark, la sesión de Marlon. Brutales. Esas cuatro sesiones, ¿qué cojones han sido? ¿Lo del glitch? No sé. El glitch puede que sea el festival con mejores sesiones del año pasado. En ese escenario Boiler Room fue una locura. Puede que sea uno de los festivales del año pasado con las mejores sesiones que han habido en Boiler Room. A mí esas cuatro sesiones me parecen una pasada, sinceramente. Es que no podríamos haberla metido toda, porque si la metemos toda, dice... Es que hemos estado ahí debatiendo qué metemos de las cuatro, cuál, porque son todas increíbles. Alguna había que meter. Hombre, Marlon Hofstad, Javi... Y luego ha hecho otra más, hace muy poco, no sé si fue... Creo que en Australia. Y creo que en un día tenía como un millón de visitas. En plan, ya está arriba, ya se ha pegado, tío. Marlon Hofstad es uno de los grandes nombres de la cena actual. Y después nos vamos a otra que, para mí... Muy mítica, ¿eh? La número cuatro... Vale. Es una Boiler Room muy bestia, muy loca. Muy salvaje. Muy salvaje. Y es la de Jason Status, que yo cada vez que le envié... Fue el Londres, tío. Que le envié, no sé cuántos clips de TikTok, de redes sociales le envié. Una pila. Le dije, pero bueno, se está desmontando aquí la sala, se está cayendo abajo, tío. Se va a formar. Era poner un tema y venirse abajo a la sala. Exacto, sí. Era, siguiente tema, se venía abajo otra vez la sala. La gente la funcionaba de una forma loquísima. Pero loquísima. Bueno, expresiones faciales de como de caerse, ¿no? De locura. Decir, pero bueno, ¿qué está ocurriendo aquí? Te lo juro que yo me quedé loquísimo. Cuando me encontré el corte con los mejores momentos de la sesión de Jason Status, dije, pero bueno, pero bueno, pero bueno. Pero es que no solo es que tú digas, es salvaje musicalmente en la hostia. Es que, tío, tiene en cinco meses, que es por un poco tiempo, relativamente. Tiene mucha repercusión. Tiene siete millones de visitas. Es mucho, ¿eh? Para llevar cinco meses. Pero ¿sabes qué pasa? Es una sesión que tiene mucho potencial, tío. Ha funcionado muy bien en redes sociales. Sí. Es como en la perfecta sesión. Y para mí es una de las redes, una de las boiler room perfecta para... Le ha dado a Jason Status... Son momentos como muy virales, ¿no? Le ha puesto el cohete, sinceramente. Bueno, madre mía, cómo han subido, ¿eh? Locurote, locurote, sinceramente. Bueno, Javi. Nos vamos... Aquí ya arranca la salsa, ¿no? Aquí ya arranca lo bueno. A lo legendario, ¿no? Aquí ya top tres. No tiene... Tampoco tiene muchísimo tiempo, ¿vale? Bueno. Pero no tiene mucho tiempo, ¿eh? ¿No? Yo creo que más de lo que piensa, quizás. Las que vienen después tienen más tiempo. Hombre, eso seguro. Es que yo lo estoy comparando con las últimas. Las últimas son ya... Las últimas ya sí tienen ya tiempo. Demasiado, demasiado. Esta no tiene tanto tiempo como las dos últimas, pero es la mítica sesión de boiler room de Kerry Chandler en Nueva York, señores. Que la hemos puesto, aparte de porque sea una de las más vistas. A mí me parece... Por cómo... Sí, sí. Por cómo pintar. Cuéntalo, cuéntalo. Cuéntalo, sí, sí, cuéntalo. Son como cintas, ¿sí? Cuéntalo, tío. Es una cosa que yo dije, ¿están una central nuclear o están todos pinchando música house? Kerry Chandler es un tío que es conocido por sus míticos set diferentes, vamos a decirlo. Alocados. El tío te toca el piano en mitad de la está pinchando. Puedes ver lo que está tocando. Está tocando el piano y se está pinchando con otra mano. Es decir, está con la mano, una mano en el CDJ y otra mano en el piano. Ha sobrado, Javi. Está y calculando el tiempo, calculando cómo tiene que tocar el... Es una máquina. Es una puta máquina musical, es una leyenda. Es una leyenda del house, tío. Del house y de la música en general. Es que, hermano, te saca temas... Si estás pinchando en cinta, te vas a sacar los temas clásicos de los 70, de los 80 o de los 90, tío. Es una boiler room que, comparado... Es una boiler room que, al igual que la segunda, que viene en este top, yo me sentí en mi... Yo la estaba viendo en mi casa, pero yo me sentí que estaba adentro. Es decir, yo, mi cuerpo... Y mira que es complicado. Mi cuerpo estaba en mi casa, pero mi espíritu estaba adentro de la fiesta. Estaba muy cómodo. Estaba como en un ambiente muy love, ¿no? Muy familiar. Como muy a gusto. Y me transmite una vibra de sesión como muy de confort, de zona de confort. A mí me gusta muchísimo el house. A mí el aspecto musical, locura. Es una locura. Pero no es tan loca o no es tan visual como la de Chishon Estatus, por ejemplo. Claro, claro. No es tan locura como esa, pero es que... Son tiempos diferentes. Musicalmente, tío, que Richard Lerp va en otra liga. Juega en otra liga. Es que no hay comparación. Ya no a nivel de música electrónica, sino a nivel de la música en general, es una leyenda. Javi, medalla de plata. Medalla de plata. Medalla de plata. Aquí hay que analizar varios puntos. Aquí hay demasiado... Los dos primeros hay que analizar mucho. Aquí hay que analizar varios puntos, ¿vale? La sesión de Kaitranada. Creo que año 2011. Hace 13 años, tío. Y es una de las sesiones más locas, tío. O la más loca. Es una sesión mítica. Es una sesión... Donde pasa de todo. Que tú empiezas a analizar todo lo que ocurre durante esa hora, ¿no? Y te quedan los rollo tipos. Lo primero que está pinchando en una mesa pequeñísima. Está pinchando en una puta mesa de Hércules de 100 euros, tío. Hércules de Hércules enana y después con un portátil en una mesa pequeña ahí. En una mesa lamentable. Muchas veces sin espacio porque la gente se le pega a él. Empiezan a lo mejor a hablar con él, a tal. Es Javi la fiesta que tú haces con tus colegas. Sí, sí, sí. Lo mejor de todo es la gente que hay en la fiesta. Exacto. Hay cada personaje, tío. Hay cada personaje que va loco. Es que cada uno es de analizar. Hay una chavala que no para... Con la que se pone ahí... Hay una chavala que es súper alta. Bailoteo. Que le saca cinco cabezas y se pone a bailar con él cuando rompe una canción. Y después otra que siempre está junto a él. No para de bailar. Está todo el rato bailando. Está siempre... Cada tema que pone lo reventa. Después salen varias... Ahí me hace mucha gracia, tío. Es que son muchas cosas. Es que además... Es que la sesión es una sesión que... Es una sesión muy... La fiesta que tú haces con tus colegas cuando haces una barbacoa. Es a mí lo que me recordó. Una puta controladora lamentable. Una mesa cutrísima. Con un portátil ahí. Grabado súper mal con una cámara asquerosa. Sí, sí. Que se veía súper mal. Con la típica Canon de 2008 lamentable. Pero eso es lo guapo. Yo creo que esa es la esencia del real Boiler Room. Es como sentirte en un ambiente familiar. Boiler Room ya son súper producciones. A mí lo que me mola es que subieron ahí con cuatro lápices, por así decirlo, con cuatro piedras y consiguieron tener a los mejores DJs del momento haciendo sesiones legendarias que son historia de la música electrónica. Boiler Room ya es historia de la música electrónica y empezaron con nada. Con nada, sí, sí. Y eso es lo que a mí me mola de la historia de Boiler Room, ¿eh? Consiguieron traer DJs muy, muy, muy potentes desde el primer momento y con los medios justos y necesarios. Con lo poco, con lo poco que tenían. Y hay que hablar de la siguiente, porque es que la siguiente ya te va a dar cuenta de que sí que son los medios justos. Oro, victoria. Eso es oro de internet, señores. Javi, la sesión con más visitas de la historia de Boiler Room. La de Calcox en Ibiza, 65 millones de visitas. Esta sesión es... Esa sesión es una locura. Yo la veo y digo verano. Hay demasiadas cosas. Es la sesión que tú ves y dices verano, veranito, fresquito. Veranito, Ibiza. Espíritu, esta sesión entra fresquísima. Aquí Calcox con la selección musical... ¡Oh! En su momento... Se pasa al juego. Javi, en su momento, puto prime. Será el puto prime de Calcox en 2012, 2013. Está el tío con una camiseta de Boiler Room que le queda pequeña. Le pusieron al colega dos tallas menos. Después el tío se pone... Hermano, pobrecillo, porque con la barriga hace... Después el tío se pone un gorro de marinero, ahí de capitán de barco. Hay un gorro de capitán de barco, pero... Ahí. Después la cámara principal se apaga, se queda sin batería. Sí, el minuto 45, por ahí nos vamos a negro. Se queda sin batería y de repente ponen una camarita tan chiquitita ahí desde el techo. Luego ponen una GoPro detrás. Una GoPro súper chute. Detrás, con la gente en plan grabándose así. Y el tío tiene los CDJ, la típica mesa de fiesta de pueblo. No, la mesa sí era buena, era una Payone. Sí, no, no, una mesa... Ah, la mesa donde ponen los CDJ. Es una mesa de la que tú te coges con tus tíos para cuando vas a la playa el domingo con la carpilla. La típica mesa que le ponen el mantel este cutre de papel... Exacto. Es verdad, esa, esa. Y le ponen la fanta encima, pues igual. Y luego... Con un tolito de playa. Exacto, claro. Y luego me gusta mucho la gente por detrás, como va a vestir. En plan, va muy a su rollo. Es como una villa privada para poner gente. Sí, es una villa privada, sí, sí. Y yo creo que la gente que estuvo allí lo recordará como... Hermano, estuve aquí, tío. Es como dice Historia, estuve ahí. Para mí es la mejor boiler room. Selección musical me la ha escuchado justo hoy, Javi. Y he vuelto a repetir... No, yo sí que me la escuché ya hace tiempo, ya. Musicalmente, esta era la mejor época, el puto Prime del señor Calcos. Sí, sí. Aquí demostró quién era y, bueno, ahora pues no está igual. Pero bueno, tenemos esto grabado para poder disfrutarla cuando podamos. Que no está igual. Igual, bueno, habría que verlo por ahí, ¿no? Yo, en el momento que lo pille bien, a mí me da igual. Yo voy a donde sea, vamos. Hombre, al final una leyenda siempre es una leyenda. Pero yo creo que ya no está en su Prime. Sigue estando bien, pero no son sus... El Prime de ser el número uno en los carteles. Bueno, ya te digo, es un nombre muy mítico. Es el típico que sale en un cartel y dice, hostia, Calcox. Pues sí. Mira aquí en Sevilla, en la Plaza Faña. A la icónica, sí. Sí, sí. Y bueno, pues poquito más, Javi, por este vídeo, como siempre. Gracias a todos por estar ahí. Como siempre, seguidnos en redes sociales. Dadle like al vídeo, porque creo que este contenido os está molando, ¿eh? Está guay, sí. Ese contenido yo creo que a la gente le está molando. Hemos pillado las recomendaciones. Hemos editado mejor el vídeo. Así que yo creo que lo vais a poder disfrutar también un poquito más. Javi, nos vemos muy pronto. Adiós. 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 Adiós.